Alcaldesa de Guaymate, en este operativo Semana Santa 2024, adelante. Muy buen día, un gran placer poderme dirigir a esta provincia de La Romana a través de estos medios. Para nosotros es muy importante el lanzamiento de este operativo. Aunque parezca un cliché, pero queremos pedirle a las personas que por favor, si están guiando, que no tomen. La bebida es enemiga del volante. Nosotros queremos evitar los accidentes. Queremos que el lunes, las familias no tengan lujo, que no tengan tristeza, que podamos todos reunirnos. Son apenas tres días, que pasan rapidito. Vamos a hacer las cosas con prudencia. Sabemos que el azueto, el tema de las vacaciones, pues nos permiten acercarnos a nuestros seres queridos. Pero vamos a disfrutarlo en familia y vamos a hacer las cosas organizadas para que cuando contemos la víctima, no sean en nuestros hogares ni en nuestra familia. En el municipio de Guaymarte, ustedes saben que se pone bien activo con el tema de la Semana Mayor, pero allá al igual que aquí tenemos un gran cuerpo de servidores, tanto de la policía, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y todos los voluntarios que han decidido asumir el compromiso de cuidar a la ciudadanía. Y ahí estaremos nosotros, pendientes a todo lo que pasa, informándole a ustedes y pidiéndole a Dios que guíe cada una de las personas que han decidido pasarse la Semana Santa en estos lugares para que todo pase mal. En el caso del municipio de Guaymarte, ¿cómo es la Semana Santa en el municipio de Guaymarte? Y el tema de los Gagá, ¿cómo va? Ustedes saben que en Guaymarte, la Semana Santa, por tradición, tenemos los acostumbrados a Gagá, un tema bien debatido, pero que ya es una costumbre. Todos los Viernes Santos, pues llegan los Gagá al municipio de Guaymarte a hacer sus bailes. Se hace con cierta organización. La Policía Nacional está pendiente y cerca de cada uno de ellos para evitar que tantas personas juntas puedan haber algún tipo de incidente. Muchas gracias. Mensaje en esta Semana Santa dos mil veinticuatro. Sí, queremos llevar un mensaje para que la gente tome conciencia de los accidentes de tránsito que ocurren por la negligencia, la imprudencia al conducir. Todos los años tenemos estadísticas muy fuertes, muy altas, porque las personas salen a conducir embriagadas, salen a conducir y no llevan el cinturón de seguridad, no toman las medidas pertinentes, no chequean su vehículo, porque es necesario para salir a las vías públicas y más trasladarse a otro lugar, chequear previamente las condiciones de seguridad del vehículo, tal como lo neumático, los frenos, etc. Y en estos tiempos se impone que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo, de que todos los años estemos en esa estadística tan fuerte. Y como ahora se está presentando la República Dominicana a nivel nacional, como primer lugar los accidentes de tránsito. Aquí previamente, en estos días, hemos estado recibiendo, la mayoría de los casos es los jóvenes que están calibrando, que de manera inecrupulosa están trabajando los vehículos de motor para salir a la calle a calibrar. Y eso está produciendo pérdida de vida, alarmante, accidentes que se han ocasionado con menores, personas vulnerables, envejecientes. Y tenemos que poner un precedente. Aquí los casos que están llegando, últimamente hemos estado solicitando la prisión preventiva, tal y como lo establece nuestra normativa 63-2017, sobre movilidad, transporte terrestre y seguridad vial. Porque estamos mirando que la población está haciendo un llamado por las noticias, por los centros de comunicaciones, de manera alarmante, diciendo que la vida de los ciudadanos está en peligro. Que ellos salen a la calle de una manera sorpresiva, hay un joven que levanta el vehículo de motor y calibra. Y eso está produciendo pérdida de vida, está produciendo accidentes lamentables. Fabio Noel, felicitarlo por su cumpleaños en el día de ayer, acá en el operativo Semana Santa 2024, adelante. Sí, gracias, de verdad, por pasar un día de ayer, en el cual nosotros cumplimos 52 años de edad. Y qué bueno que Dios nos regaló un día agradable, un día medio lluvioso, donde pudimos compartir con cientos de miles de personas que realmente nos llamaron, nos escribieron, nos dieron el apoyo y nos felicitaron. Aquella persona que se remontaron juntamente conmigo al 1972 y al llegar ahora a 2024, me ayudaron juntamente a cumplir mis 52 años. De verdad que estoy agradecido de ellos, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa y todo mi entorno realmente, que me ha dado el respaldo masivo. Y que ahora estamos aquí en la Gobernación Provincial, donde hemos dejado iniciado realmente el operativo Semana Santa 2024, de Ciudad por la Vida. Nosotros como alcalde de Villahermosa, pues estamos integrados, como siempre lo hemos hecho, a este operativo, donde estaremos más tarde en el Ayuntamiento dando soporte a las instituciones allá de Villahermosa, tanto a la Policía, a los grupos bomberos, a la de Policía Civil y a todas las instituciones que están allá, que requieran la ayuda, la forma amiga del Ayuntamiento, como la institución macro del municipio, para que tengamos la Semana Santa muy próspera y que no haya ningún riesgo ni nada que lamentar. Muchas gracias. Alcalde Fabio Noel, pronto por su trabajo aquí, el encrame de los maestros, está transformando este lugar. Adelante. Sí, muy buenos días. Estamos aquí realmente en la calle Profesor Juan Bosch, frente a frente al edificio de los maestros, donde en el día de hoy estamos dándole el cumplimiento a nuestra labor. debido ya a esta Semana Mayor, nosotros estamos dando seguimiento a lo que es el paso de la Semana Mayor, pero también nos vamos a descuidar a nuestro territorio en todo lo que son los trabajos que nos competen. Nosotros estamos en este mismo lugar ahora mismo trabajando, dándole de manera rigurosa a los trabajos del paseo de los maestros, donde pretendemos ya en los próximos días culminarlo para que la población lo disfrute de buena fe y que esperamos que puedan cuidarlo porque con mucho cariño y amor le estamos trabajando para dejarlo listo para que las demás autoridades puedan seguirlo cuidando. Y el día de hoy también quiero mandar un mensaje claro realmente a los municipios, al país, pero muy especial a los municipios de Villahermosa. que en esta Semana Mayor lo dejamos para reflexionar en familia. Es una semana realmente donde reflejamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como tal, debemos darle honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Y es por ello que nosotros llevamos la reflexión a cada municipio que si va a salir de casa, pues, procuro dejar todo seguro para que no haya hecho lamentable. Y si van a compartir en familia, si están tomando, que no conduzcan. Entonces nosotros, como alcaldes, autoridades municipales, junto a la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja, Sociedad Civil, Junta de Vecinos, estamos velando a la vanguardia para que todo lo que salga de casa pueda tener un feliz regreso de la casa. Así que nosotros, como alcaldes, estamos llamando a la cordura, a sensatez de los municipios y que pasen la Semana Santa en familia. Dios me le bendiga a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estudio, en este operativo global Semana Santa 2024. Saber lo que pasa ya. En estos precisos momentos nos encontramos en la Parada Sichoén, de esta ciudad de La Ramona. Pero vamos a ver cómo está ocurriendo todo en esta mañana, en el día de hoy. Buenos días, bendiciones. Estamos en vivo ahora mismo para este operativo Semana Santa Global, para que nos diga cómo ha transcurrido todo la mañana de este viernes. Muy buenos días, buenos días, pueblo. Buenos días, país. Bueno, en la mañana de este viernes, se han movido pasajeros, no muy corriente como los otros días, porque es un día que la gente está tranquila en su casa. Y, por ende, siempre para cumplir con el servicio, estamos aquí. El pasajero comienza a moverse de las 3 de la tarde en adelante, ya que en la mañana ellos están en sus quehaceres, su habichuela, con dulce, con su familia. Los que van de regreso, caen de las 3 en adelante, entonces que se pone el asunto mejor. En la mañana no hay tanto flujo, ¿no? ¿A qué hora inició la Parada en el día de trabajar? Esta Parada inicia a las 4 y media de la mañana siempre, no importa el día. ¿El flujo de este año, cómo usted lo sentía en la Parada? Fíjate, el flujo de este año, se ha sentido un poco, se ha sentido bien, normal. Se ha sentido igual que los otros años. La gente se ha movido. ¿Pensaje a este pueblo de la Romana? ¿Está viendo ahora mismo este reportaje del Sichuén? No, a este pueblo de la Romana se le dice que Sichuén le agradece mucho por ese buen aporte que le dan a nuestra institución y que tengan un excelente Viernes Santo, un día de refrigerio. ¿Con qué conversamos? Conversamos con Luis Ernesto. Muchísimas gracias. Ahí pudiéramos observar, conversando con el señor Luis, donde nos habla acerca de todo el trayecto acá en Sichuén, una empresa de este pueblo que siempre se ha mantenido trabajando. En fin, nosotros nos vamos a mantener en sintonía, detallando todo lo que pasa ya en este operativo global, en estudios. Si tienen alguna pregunta que nos puedan hacer con este recorrido que ha hecho esta unidad, de Adonis Quevedo y Cristófer Reyes. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, estudios. En este operativo global Semana Santa 2024, ahora nos encontramos en la parada, Asomiro. Y vamos a conversar con algunos choferes de cómo se ha mantenido el flujo en este Viernes Santos, en esta mañana. Así que, buenos días, bendiciones, su nombre. ¿Y con quién conversamos? Ojo, con el control de aquí de la parada. Mi nombre es Juan Arache. Los días atrás han estado con un flujo bien apacentado de pasajeros. Oye, que es más flujo, pero la guagua está saliendo a 40 minutos con 25 pasajeros. ¿A qué hora inicia realmente las personas a salir de la Romana a tener esta parada? A las 5 y media salió la primera guagua. Ok. El flujo, ¿cómo usted cree que se mantendrá este año con las personas saliendo a esta provincia del país? El flujo por continente de que han habido gente hablando que va a llover, pero ha estado medio, medio lento. Porque en años atrás hubo más gente. ¿Desde qué hora inician a trabajar en el día de hoy acá? Bueno, nosotros abrimos a las 4, pero a las 5 y media sale la primera guagua. La primera guagua. ¿Cuál es el mensaje a esa persona que se venga a desplazar a esta provincia? Bueno, nosotros les pedimos que cojan las cosas con tu habilidad para que mañana no venga a lamentar con proporción al accidente. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Su nombre nuevamente? Juan Arache. Bien, ahí conversamos con el señor Juan Arache. En esta mañana desde la Expreso Romana. Realmente se le llamaba Subir. Entonces, ahí escuchamos. Nosotros continuamos la mañana de hoy. Si quiere decir algo, ¿cómo ha visto todo en esta Semana Santa 2024 desde a Subir? Buenos días, buenos días. Yo soy el conductor de la guagua. Tú sabes que el jueves, o sea, ayer, era que estaba la estampida de los pasajeros, o sea, el flujo. Sí, el flujo fuerte. Pero ya hoy viernes santo, la cosa como que merma un poco hasta que suba el mediodía por ahí. ¿A partir del mediodía? A partir del mediodía, sí, puede que haya un poco de movimiento de pasajeros. Pero hasta ahora estamos hablando del servicio normal. Muy bien, el otro es suyo. José Ramón. Él es el control, él le está dando 40 minutos. Normal son media hora, pero cuando son días así feriados, se le da 10 minutos más, como la cosa está un poco floja, hasta que vaya apretando en el transcurso del día. Muy bien, mucho gusto. Sí, sí, sí. José Ramón. Muchísimo. Ok, ok. Ahí escuchamos, señores, lo que ha estado ocurriendo acá en esta parada. Si choe un mensaje acá a la gente que va a salir en esta Semana Santa a disfrutar de este día. Adelante. No, nos sentimos muy orgullosos que todavía tenemos por lo menos transporte, la Sumero. Y este fin de semana, este es Semana Santa, nos sentimos bien. Todo está bien tranquilo, estamos bien bajo por el fin. Su nombre. Jeffrey Joseph, mi hermano. Igual. Bueno, señores, nosotros también, saltamos motoconcho de esta ciudad de la Romana, líder adelante, desde temprana de la mañana, como dice usted, el desarrollo de este viernes santos. Yo salí de mi casa, yo estaba en la iglesia orando, salí de mi casa ahora. No he podido ver, o sea, no he podido ver la ciudad porque no he transitado por ella todavía. Como cristiano, un mensaje a este pueblo de la Romana y a todo el país en esta Semana Santa. Yo le suelto a las personas que sean prudentes, que actúen con conciencia, que el viernes santo no se hizo para estar bebiendo, estar fiestando y no para estar con su familia en tu casa. Planificando y analizando qué usted ha hecho mal en lo que va del año. El nombre es suyo. Víctor Mercedes. Muchísimas gracias. Ok. Estudios, con este reporte desde Asomiro, este operativo global 2024, nosotros nos vamos a mantener haciendo todo el amplio recorrido para presentar a ustedes lo que pasa ya, en ese instante, como estamos ahora en vivo. Esta unidad compuesta por Adores Quevedo. En cámara, Cristóbal Reyes. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, estudios. ¿Cuál es el flujo en esta parada en el día de hoy? Para Igué. Buen día, pueblo dominicano. Bueno, ahora mismo nosotros, el flujo se ha mantenido lento hasta ahora, muy lento hasta ahora, porque hemos empezado a trabajar y todavía se ha mantenido lento. Ahora, de Igué para acá, sí, el flujo se mantiene. ¿Está viajando más de Igué para acá? De Igué para acá. Principalmente para el lado de Atomayol y el Seibo. Muy bien. Pero para acá, de aquí para allá, pegué el flujo está lento. Muy bien. Este año, ¿cómo ha visto este desentendimiento en esta semana mayor? Bueno, yo lo he visto muy lento. Muy lento. Principalmente de aquí para allá. ¿A cuál inicia mayormente siempre? Cuando inicia así en la mañana. De allá para acá inicia muy temprano. Muy temprano. Sí, muy temprano. ¿Cómo empezamos? Con Francisco Angel Luis. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos al señor Francisco. Señor, buenos días. Estamos en vivo y en directo para el Teleoperativo Semana Santa Global 2024 para que nos diga cómo se ha mantenido el fujo en esta Semana Santa 2024. Adelante, caballero. Adelante, líder. ¡Dóme la mano para adelante, por favor! Adelante, líder. Adelante, líder. ¡Dóme la mano para adelante! ¡Dóme la mano para adelante, tengo más baja agua! ¡Dóme la mano para adelante! Se van a dar para aquí en laiga del cubo primero. Sí, me dejo. Y tú vas a pelear ahora por Baxter. Estamos en vivo, señor. ¡Oxer tecnológico en un pleito! ¡Dóme la mano! ¡Mira, ay, manda! El fujo, ¿cómo se ha mantenido desde Villahermosa? ¿Tampa de la mañana? Está lenta la cosa, pero esperemos que la cosa camb cada vez. Pero, está lenta estar aminmito. en la mejor parada que tiene el país buen día buen día estamos tranquilito aquí mirando que la esta semana está un poco lenta un poco lento el movimiento está lento 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 de verdad como le digo no no tengo no tengo idea porque le digo la cosa está dolente esta semana santa lenta 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 de verdad el nombre es vladimir bilorio efectivamente para este operativo semana santa global 2024 nos encontramos justamente ahora en la defensa civil en ese viernes santos para escuchar todo lo que se va a realizar en ese día así que nos encontramos ya en este momento si vamos a conversar con el director de la defensa civil rafael vicioso va a comentar todo lo que tienen planeado para este día en este pueblo de la romana adelante líderes de viernes que tenemos cómo se va a repartir el trabajo de esta provincia y ayer destacar parte de lo que ocurrió al cierre de ustedes verdaderamente la romana ayer se portó muy bien entendemos que un trabajo de usted y nosotros encomiable hoy ya estamos listos y el personal está listo para salir a los puestos que tenemos que cubrir como el peaje vaya ahí de domínico caleta y informar a la población que hoy es un día de conmemoración a la resurrección de cristo y verdaderamente estar ahí cumplir la normativa ya que tan preventiva recordar que hoy no hay expendio de bebida y si vamos a estar en la playa tratar de cumplir y al final de la tarde salir del agua en los horarios correspondientes bien cuánta el personal de la defensa civil con cuánto cuentan ustedes en esta semana santa dos mil veinticuatro en la romana estamos trabajando entre 80 y 120 jóvenes la mayoría miembros activos voluntarios pero también tenemos jóvenes de las 60 horas de algunos centros educativos que están con nosotros desde enero entrenando para poder responder a la población el respaldo de las autoridades con la 17 de la romana llámese gobernación alcaldía como ha sido el respaldo con ustedes ha mejorado bastante realmente eso siempre ha sido una parte importante para que nuestro voluntario estén de manera respetuosa en los puestos y que puedan recibir una comida digna y todo lo que tiene que ver con el agua con el refresco siempre la gobernación está con nosotros también tuvimos el apoyo de nuestro director nacional a nivel de santo domingo y todo tal estamos listos ya para casi salir a los puestos muy bien los lugares prohibidos en la persona que no acá tenga el llamado que decisión tomaré usted es una supervisión de la policía éxito armada ellos son los que manejan el tema desde la cuando una gente viola alguna normativa ellos son lo que la manera nosotros solamente como comité de prevención tomamos las normativas y las instituciones como la armada que siempre está con nosotros la policía sector todas estas instituciones que a 13 son las que se encargan de evaluar y si alguna violación es muy grande y lleva algún castigo ya es un tema más los niños en la playa los niños no pueden ingerir alcohol si los niños están solo hay un protocolo para entrega todo lo importante que la población lo sepa para que no entiendan que lo estamos molestando y la playa la playa el cierre de la playa es entre 5 de la tarde y 6 de la tarde tienen que por favor cumplir esta normativa para que así todos podamos regresar y que no haya un cúmulo de tránsito al momento del cierre de la playa mensaje usted como encargado de la 16 de esta ciudad de la romana a las personas tanto lo que salen de la provincia como lo que vienen lo que van a ríos a playa lo que van y otra preguntita el asunto de la piscina este año en los barrios no es sólo eso lo maneja el ayuntamiento lo que siempre se ha dicho es que si te va a montar una piscina que no sea que no interfiera con la calle con el tránsito porque entonces usted está disfrutando y está molestando a otros el tema institucional es trabajar la población debe saber que todavía estamos a tres días de la finalización de los operativos y que si va a salir de su casa siga cumpliendo y si va a andar en vehículo no tomar cumplir normas cinturón de seguridad casco todo lo esencial y siempre va a haber estos dispositivos de estas instituciones específicamente defensa civil que estarán bandereando que estarán ahí y cualquier en la maldad no visite los bañeros clausurados tenemos sigue siendo comayaza boquerón represa río dulce entonces vaya a los bañeros que están activos donde hay personal técnico para médico salvavidas y botiquines todo un personal de todas las instituciones de protección civil para responder ante cualquier evento que se vaya a estos puntos que están más protegidos hay más seguridad tienen un entorno entonces vamos vamos a visitar esos centros esas áreas muy bien su nombre para los medios rafael vicioso director provincial defensa civil la romana muchísimas gracias bien señores ahí escuchamos al director de la defensa civil en esta ciudad de la romana si tiene alguna pregunta estudio este es el momento ok ok nosotros continuamos en este día esta unidad compuesta por donis quevedo cristo falreyes se retornamos con ustedes al centro de noticias nos encontramos acá en el hospital regional doctor antonio musa y precisamente vamos a tener informaciones de cómo ha estado en este viernes santo este en esta área de las emergencias ha estado normal no ha llegado nada gracias a dios paciente leve con dolor de estómago y dolor de cabeza pero no hay nada no ha llegado nada pero es un dios que no llegue nada porque toda mi experiencia en la calle y aquí estamos preparados con todos los medicamentos y todo lo necesario que necesita el hospital gracias señor director de este hospital y las autoridades correspondientes con relación a aquel que logística han implementado ustedes con relación a esta suerte de semana santa para cualquier casos que puedan estar preparado con todos los equipos esperando por si llega y queremos dios que no llegue nada pero el señor le sabe todo ok ahora mismo con relación a lo que han estado mirando en qué tipo de casos han visto bueno el caso de emergencia no diga de nada gracias a dios por el día de hoy yo estoy aquí de las seis de la mañana y no ha llegado nada pero el mundo que no diga nada porque eso lo queremos que todo esté bien normalizado la gente coja de camión de la calle está tranquilo en su caso qué recomendación le da a la gente que están en medio bendición ojalá que con el cambio de lo que se el cual es su nombre de usuario sánchez y posición mayor del hospital ya la venta como se ha mantenido acá en playa boca chica bueno primero buenas tardes aquí hay que tratar de de hoy la venta ha bajado un poco porque no hay la multitud de personas que siempre aquí en la playa de boca chica hay menos personas y por eso yo considero que la venta ha bajado un poco por esa situación si está un poco lenta a la venta vamos a esperar que a veces más tarde la cosa cambia un poco el nombre su genaro tejeda este año aquí 2024 por el ministerio de deportes y recreación estamos llevando recreación a todos los bañistas que vienen aquí a la playa de boca chica tanto adultos como niños ministerio de deportes y muy bien muy tranquilo muy calmado todo estamos bien estamos bien que está todo tranquilo estamos todos en familia mucha recreación estamos llevando deportes y que estamos aquí esperando lo que ha mantenido el flujo de personas a igual que este año un año anterior con el año pasado mejor el flujo de la playa boca chica señores y en este operativo semana santa 2024 para medios bendición estamos ahora mismo con parte de los directivos del cohe y tenemos al subdirector y a días que nos nos acompañan saludos y saludos buenas tardes bueno aquí en la playa de boca chica nosotros tenemos un gran dispositivo instalado como ustedes pueden ver hay mucho bañista ya en el día de hoy en el día de ayer fue un poco mínima la presencia pero también tuvimos algunos casos tenemos un gran dispositivo instalado tenemos hospitales móviles tenemos el centro de atenciones médicas tenemos también puestos de asistencia en una capa para niños atraviados y un dispositivo de seguridad también con relación a la politud a la armada la policía nacional la dije set todas las instituciones que conforman el centro de operaciones de emergencia están aquí integradas para poder brindarle toda la asistencia a la población y a la bañita que va a boca chica con relación a los casos que se que se presentaron ayer cuáles fueron cuando fueron casos menores tuvimos caso de instalación de dolor de cabeza un caso leve que fueron atendidos en el hospital móvil que tenemos aquí en boca chica con relación a la logística que han desplegado acá y con todos los organismos ahora mismo la línea cuál es la línea con la logística que hemos desplegado aquí bien amplia nosotros tenemos por ejemplo tenemos dos cocinas móviles de comodores económicos para poder alimentar por el personal que está trabajando aquí que estamos hablando de 1.300 mil 322 personas aquí solamente aquí solamente en boca chica porque boca chica es un operativo especial porque boca chica estamos hablando de 300 400 mil personas los cuatro días sueltos de vista boca chica porque así que la playa más cercana que tiene la capital entonces todo el mundo cita boca chica entonces tenemos un operativo especial por eso con la cantidad de bañistas personas que vienen a visitarla nosotros tenemos aparte de lo tenemos como le comenté un gran hospital móvil instalado 29 puestos de asistencia entre el centro de asistencia médica aparte de eso tenemos ambulancia tenemos cinco ambulancias tenemos cuatro grúas trabajando aquí como le comenté en mil mil trescientos veintidós personas entre policías médicos paramédicos socorristas salvavidas guardavidas un sin número de personas que estamos trabajando aquí para poder entonces brindarle todo el apoyo y todas las condiciones a los brigadistas a los bañistas que ven aquí a la playa de boca chica con relación a los horarios de baño que en esta playa el horario está desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde a las 5 45 comienzan ya las unidades a sacar todo el mundo del agua por un asunto de visibilidad y a partir de las seis de la tarde comienza a perderse la visibilidad no sé no hay seguridad ya con las bañistas en ese momento ya porque se pierde se pierde la visibilidad de los guardavidas por relación a la supervisión a nivel de otros lugares como han estado los casos bueno el señor director del centro de operación de emergencia anda personalmente supervisando playas y balnearios anda en un helicóptero supervisando toda la parte de este también la parte norte de manera personal verificando que el operativo en marcha correctamente como se planificó puede ser el mensaje que le da a la población bueno que estamos en un tiempo de semana santa todas las instituciones estamos aquí para poder entonces brindar de todo el apoyo que se manejen con mesura que si usted va a manejar no consuma bebida alcohólica que si usted anda en una motocicleta usa el campo protector tanto usted como su acompañante que eso es lo que queremos que cumplan las leyes de tránsito cumplen las normas establecidas tanto en la playa como en los balnearios y en las autopistas gracias por compartir con nosotros su nombre y posición julián garcía su director del cohe gracias por estar en sintonía con este tele radio operativo salvación y vida de los medios bendición ahora nos encontramos en la playa boca chica donde vamos a conversar con la doctora anna veras encargada del puesto móvil en esta playa de boca chica buenas tardes bienvenida buenas tardes para nosotros un honor que ustedes nos visiten gracias como ha sido el transcurrir de la semana santa lo que va de la misma nuestra semana santa hasta ahora estado tranquila hemos recibido muchos bañistas los cuales están aquí en la playa compartiendo y hemos recibido unas cuantas emergencias emergencias como cuales hemos tenido pacientes que han tenido golpe de calor saben que hay mucho calor aquí en la playa hemos tenido pacientes con hipertensión arterial que es cuando la presión alta cuando la presión sube también hemos tenido pacientes con hipoglicemias que han pasado el día caminando dando vuelta y no han comido y aquí lo hemos asistido solamente en el día de hoy hemos recibido una persona que tuvo una laceración excelente con qué personal o cuántas personas componen esta unidad móvil en este lugar este hospital móvil está compuesto hasta ahora por el personal médico de la dae que es el antiguo 911 esta carpa móvil que es un hospital móvil es del cohe el cual lo dispone todos los años actualmente tenemos dos uno aquí otro en andrés ambos están dispuestos con ambulancias disponibles para cualquier tipo de traslado de cualquier emergencia donde los hospitales local y municipal de aquí de andrés de bocachica están dispuestos a recibir los cuantas camillas tenemos en este puesto para este puesto actualmente tiene 36 camillas el hospital móvil tiene 16 bueno algún mensaje a los bañistas que para venir quizás en los próximos días ya que hoy quizás han venido un poco el club ha sido minoritario pero un mensaje a aquellas personas que van a acercarse a la playa bocachica en los próximos días decirle a todos que aquí estamos dispuestos a ayudarlos y a recibirles pidiéndole que tengan conciencia por la vida como dice el eslogan de este año entendiendo que cuando salgan de sus casas deben regresar sanos y salvo así que a trabajar con moderación y tratar de que cuando vengan puedan participar y disfrutar para volver a sus hogares y conversamos con la doctora anna veras gracias ahí estuvo la doctora anna veras esta unidad compuesta con tu aquel en alcántara como pudo ver esta unidad móvil aquí en boca chica al igual que años anteriores a diferencia de los otros años anteriores de verdad que estamos sorprendidos porque el fútbol de personas ha sido totalmente diferente o sea menos personas en el área tanto dentro y fuera de la playa esperemos que siga así transcurriendo las cosas por este lugar y los demás lugares donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes esto es lo que tenemos por el momento en esta unidad compuesta por starsky mendoza edit amparo de si santana que el día en alcántara christopher reyes y en cámara adonis quevedo retornamos con ustedes a los estudios como se ha sentido aquí en playa boca chica el efecto la familia de familia como ha visto este año más lento que el 2023 el nombre suyo muchas gracias sí a veces estamos ya en este cierre de este operativo en el día de hoy en este viernes santo en el cual estamos desde boca chica hemos realizado todo este recorrido verdad desde la romana hasta acá tuvimos gran cantidad de las vías poca fluencia de vehículos vimos agentes de la dije set y bueno estuvimos en el musa con situaciones las autoridades para responder y para dar informaciones de lo que está pasando las personas competentes nunca aparecen en el musa es una debilidad marcada año tras años y ojalá que las autoridades puedan tomar medidas pasamos a las impresiones de ya en este cierre acá en boca chica de todo el equipo de medios bendición de lo que le ha parecido y tenemos acá a deis y deis y tu segundo año acá todo genial stars que mendoza pude observar en el musa que había una situación bien difícil todos los pasillos estaban llenos de personas en malas condiciones y las autoridades de allá estuvieron ausente al final fue que uno de los mayordomos que elabora allí pudo realizar un buen trabajo y nos dio algunas informaciones no completa aquí todo ha transcurrido bien con un sol candente aquí en boca chica pero hay menos personas que el año pasado menos autoridades representadas pero las personas se sienten en familia y se ven muy felices disfrutando en este balneario muchísimas gracias que le han hecho ha sido tu impresión ajá en boca chica bueno para mí de verdad que me he quedado porque a diferencia de otros años ver el flujo de personas ha sido menos tanto en las carreteras en los puestos de seguridad como acá en boca chica hay pocas personas esperemos que sigan las cosas que están fluyendo así mismo que no hayan más inconvenientes del lugar que esta semana mayor pueda concluir de una manera satisfactoria bueno señores pasamos a la gobernadora verdad pasamos a la gobernadora de acá en los del municipio de boca chica cuál es su nombre élite ya miren vengo aquí todos los años soy intendente de la gobernación estoy aquí representando la gobernadora julia tuyán y dando la ronda como todos los años siempre estamos junto a la defensa civil todas las instituciones mirando a ver qué pasa en las semanas antes que todo pase bien y cómo ha sido la coordinación de verdad de la gobernación junto a los diferentes equipos que la forman todo bien todo bien estamos aquí estamos trabajando de la mano con la defensa civil y ahora estábamos con la doctora vera mirando el hospital que hay ahí y todo está ocurrido bien gracias a dios qué bueno ahí hay alguna logística adicional ya en el área ya fuera de la playa que la gobernación ha estado tomando medidas logística de este tipo en las carreteras y puntos estratégicos acá no la gobernación pero se estaba dando lo que se llama como llama es solo lo que no a través de la gobernación pero sí de muchas instituciones ok pues muchas gracias reiternos su nombre y posición en la mire intendente de la gobernación del municipio de boca chica muchas gracias por compartir nosotros en este cierre seguimos acá edith amparo muy buenas tardes a diferencia de ustedes que ya han venido varias veces primera vez que vengo y me encanta lo que es la organización que veo acá en la playa de boca chica al igual que todos los cuerpos castrense que están aquí ha apostado pero todo bien organizado y un flujo de turista un pueblo aceptable y cabe recalcado que como siempre en las instituciones públicas existe debilidad y sobre todo en la parte de comunicación que a veces las personas no son las no serían las incumplentes en dicho departamento tomar vacaciones cuando deben de trabajar bueno muchas gracias el clínzofre reyes bueno sin más que agregar que lo que dijeron mis compañeros un flujo de personas disminuido este año algunas unidades menos que las anteriores pero hay un cuerpo preparado desplazado en toda la playa boca chica para estar en la parte de prevención y si pasa alguna emergencia en la misma. Esperamos que todo siga transcurriendo de esta manera y pues este es el equipo de Unidad 1 de Medios Bendición trabajando para llevar las mejores informaciones al centro de operaciones. Bueno, muchas gracias a este gran equipo. Señores, agradecemos a todos los organismos que han podido cedernos entrevistas, ¿verdad? A la gente del COE, Defensa Civil y todos los organismos que hemos podido ver acá en este centro especial en Boca Chica. Estamos acá en la unidad número 1 comprendida por Christopher Reyes, Edith Amparo, Keren Alcántara, Deysi Santana, Starsky Mendoza y en cámara Adonis Quevedo. Retornamos a los estudios. ¿Cómo ha estado todo el movimiento y cómo están desplegados acá? Todo bajo control. Lo que es el Comité de Provención, Mitigación y Respuesta ante desastres que aquí en Boca Chica lo dirige la alcaldía ha tenido todo lo que es el control de las instituciones del Estado que están acá, prestando servicios, específicamente la Defensa Civil al igual que Salud Pública. Tenemos embarcaciones conjuntamente con PoliTour todos bajo control gracias a Dios aquí en Boca Chica. La parte de la Defensa Civil exactamente con todos estos organismos acá, ¿qué hace? Bueno, nosotros estamos siempre en prevención en lo que son las atenciones de primeros auxilios, tenemos un equipo de salvavidas, tenemos embarcaciones, tenemos unidades de ambulancia, todo lo que sea gestión de riesgo, de atención a emergencia, lo hace la Defensa Civil. ¿Alrededor de qué cantidad de personas tiene la Defensa Civil acá? Aquí hay 177 hombres en el día de hoy desplegados desde lo que es Andrés Boca Chica, lo que es el Cruz Ampar, hasta aquí hasta la Hotel Amarca. Ha habido algunos casos que se han presentado desde ayer hasta acá. Cosas graves, golpes de calor, heridas superficiales, que se van a tener aquí mismo, no han necesitado ese tralado. Es un mensaje a la población, bueno, que sigan otemperando el llamado que hacen las autoridades, tanto aquí dentro de las playas, no solamente la de Boca Chica, sino en los 866 puestos, perdón, que tiene la Defensa Civil en todo el territorio nacional, que sigan otemperando el llamado, específicamente a la hora de salida de las playas. Y tienen su posición y nombre, Delfín Rodríguez, encargado de operaciones de la Defensa Civil. Un reporte de Adonis Quevedo, para el telereparativo del Grupo Michelli, en esta Semana Santa 2024, en cámara, Christopher Reyes. Esto fue lo que nos dijo el subdirector del COE. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli, que seguimos más fuerte. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. Sigan en sintonía con este telereparativo del Grupo Michelli. ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? No tengo novedo en este gobierno. Por eso salía a gobierno a llevar... ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Busquen un casco, yo les voy a dar su oportunidad. Pero si el caso no es la oportunidad. Mirenlo allí. Cuando compren un casco en el protector, yo le doy su oportunidad y me esperan a él. Por favor. ¿Puedo estar aquí? Claro que sí. Para que la ayudemos al hospital. ¿Puedo estar aquí? 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 ¿Esta persona que le dio la oportunidad, ya que iba para el médico? No, no. Somos humanos. Si va para el médico, hay que darle su oportunidad. Este operativo desde el viernes, ¿cómo se ha mantenido acá la gente, la romana? Tenemos un vocero de la institución que ellos le van a dar información. ¿Su mensaje a la gente en el día de hoy, en este sábado santo? Conciencia, conciencia. Crea la conciencia. Estamos más consultorios. ¿Con quién conversamos, para los médicos? En este coronel Reina. Muchas gracias. Yo llegué casi ahora mismo. No asendía todavía. ¿Y se vende flores ahora, hoy? Hoy es sábado santo. Sí. ¿La gente compra? La gente compra, pero de noche se vende más. ¿De noche se vende más? Sí. Ok. ¿El nombre es tuyo? Frankie. Ok, Frankie. Por favor. Yo vengo a llevar una pistola cuando está allí a una. Caraballo. Allí le da una oportunidad, porque no tiene saco aquí. Lo que estamos evitando es un accidente. No, pero allí le van a dar su oportunidad. Cuidadito con el señor. Crucélo de aquí del lado. ¿Ustedes ven? Trúcenlo de aquí del lado. Trúcenlo. Váyanse el señor con ellos. Váyanse. Cuidadito con el señor. Crúcenlo de aquí del lado. Ustedes ven. Crúcenlo ustedes de ahí mismo. Váyanse con ellos. Váyanse con ellos. Gracias por ver el video. 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 Sí, todo está funcionando muy bien a la altura de las expectativas y de lo que se había direccionado. ¿Has reportado alguna intervención de ahogado o de fallecimiento vía accidente? No, no, no. Esos datos lo da el director del COE en su debido momento. ¿Cuántos miembros cuenta esta Semana Santa 2024 en la calle de la República Dominicana? 7.000 en adicción a los servicios normales de la policía. ¿Mensaje a este pueblo de las manos? El mensaje es que a los ciudadanos que sigan comportándose de la manera cívica como lo han hecho hasta este momento, para así nosotros el lunes cuando pase este feriado decir que esta fue una de las semanas santas más seguras que se han vivido en la República Dominicana. ¿Cómo ha visto el panorama? ¿Cómo ha visto el panorama de los vacaciones estadounidenses en las diferentes provincias? Estamos disfrutando masivamente en todas las playas. Vayaíbe está totalmente lleno, las dos playas que están en Vayaíbe. Aquí en Caleta ustedes están viendo con sus propios ojos y sus cámaras grabando lo que está sucediendo aquí. Aquí nos sentimos muy contentos porque el boulevard de Caleta ha adoquinado, ha faltado la entrada. Lo hicimos nosotros en nuestros primeros cinco meses de trabajo con el Ministro de Turismo y luego entregamos el malecón y es para eso, para que la gente disfrute en familia. Nosotros no solo creemos en el turismo dentro de los hoteles, sino que creemos en el turismo interno, en que los dominicanos se puedan desplazar y disfrutar con tranquilidad. ¿Quiénes nos acompañan en el Ministerio de Sábado Santo en la Ruana? Ahí está la gobernadora, está el diputado, el director regional, el director de la policía turística, el general Maxunaga. Y estamos muy contentos de lo que está sucediendo. Ministro, mensaje en este Sábado Santo, ya mañana, al culminar este gran día, este Pueblo de las Manas. Que disfruten en familia, que si van a consumir alcohol lo hagan con moderación y que manejen con tranquilidad para que lleguen sanos y salvos a sus hogares, que al final es lo más importante. Gracias. Gracias. Jacqueline Fernández, aspirante a diputada por la Romana, en esta ocasión no le corresponde andar en este asueto activa, pero sí puede dar su opinión concerniente a todo este tema en esta Semana Santa 2024. Adelante. Mira, como siempre desde la gobernación se viene haciendo el trabajo con los diferentes organismos de socorro para Semana Santa preventiva. Y no escapamos, aunque estemos en un momento de licencia, estamos por aquí supervisando que todas las instituciones y las autoridades estén en el lugar y estemos haciendo el trabajo que demanda este asueto de Semana Santa. Y hemos estado supervisando y hemos visto la reacción y cómo las familias vienen a bañarse a Caleta y a los diferentes puntos, sin alterar el orden, disfrutando en familia, como lo dice la Semana Santa, de recogimiento y en familia. Entonces, nosotros estamos felices, sin nada que lamentar. En cuanto a su actividad desde el jueves, como candidata a diputada, entregando sus combos de habichuela en diferentes sectores de este Pueblo de la Romana adelante. Hemos hecho varias actividades ya como candidata, hemos entregado habichuela con dulce hecha, kit de habichuela, hemos hecho diferentes torneos, 3 para 3, ahorita nos vamos a Vica, que tenemos un 3 para 3 y una rica bollada también como candidata a diputada. Y aquí en la playa hemos puesto algunos juegos, hemos entregado botiquines, tenemos puntos de hidratación, es lo que siempre vamos a hacer, trabajar para nuestros ciudadanos. Mensaje, ya en este casi cierre, en la playa Caleta. Casi cierre, que se pone un poco caliente, en este casi cierre, decirle lo mismo, soltarle a la familia, a la población, que lo hagan con precaución, que terminemos de disfrutar este asuelto de Semana Santa sin nada que lamentar. Muy bien. Señor encargado de turismo en la Romana, el trabajo que ha realizado usted desde el jueves acá. Bueno, buenos días, Quevedo. Gracias por la oportunidad que nos brinda de comunicarnos a la provincia del pueblo de La Romana. El Ministerio de Turismo ha estado aquí en playa Caleta y en diferentes lugares, dando soporte a la ciudadanía, que cabe destacar que se ha comportado de manera ordenada, fundamentalmente aquí en el malecón, en la playa de Caleta. Y eso es importante porque la ciudadanía ha creado conciencia propia de que podemos disfrutar en paz, en familia, en armonía, sin tener hechos que lamentar. Así que yo le exhorto a la ciudad de La Romana, a los ciudadanos de La Romana, que se mantengan así hasta mañana, que culminamos con esta Semana Mayor, mañana domingo de resurrección, en familia, en orden y de manera cívica, ordenada, aquí en nuestra playa Caleta. Muy bien. ¿Su nombre y posición? Enrique de Chan, director de turismo en La Romana. Muy bien. Acá en la Parada de la Bichuela, desde el Viernes Santo hasta el día de hoy, ¿cómo ha visto usted el panorama? ¿Qué pillamos? El panorama ha estado bien, gracias a Dios. Todo ha estado tranquilo, ha estado normal. ¿A qué usted se dedica en este municipio? Yo a la costura. ¿A la costura? ¿La persona no ha tenido una costura necesaria? Sí. ¿Y donde teo? ¿Alguna piscina? ¿Regular? ¿Las calles? La piscina no fue por aquí, gracias a Dios. Vimos las noticias y también tuvimos familiares que tuvieron cautivos presos unos momentos por eso. ¿El nombre es Sol? La piscina no es Solano. Muchísimas gracias. Luis. ¿Y el pueblo cristiano en este domingo santo? Bueno, que se guarden santidad para Dios. Es lo único que se puede hacer y que no se lleven de la fuerza pagana de este mundo. Que no hay Semana Santa, todos los días son santos para Dios. ¿Cómo pudo ver usted el desenvolvimiento de esta Semana Santa en el municipio de Villahermosa, específicamente en este lugar? No, realmente no he estado aquí, simplemente vine de visita. ¿Llegó? ¿Está de visita en la Romana? Amén. ¿De dónde usted es? De San Cristóbal. De San Cristóbal. ¿Y vino a vacacionar para acá? Eh, a visitar la familia. Muy bien, ¿el nombre es suyo? Andrés Martí. Muchísimas gracias. La Semana Santa en Villahermosa, usted como el chofer de acá, de este municipio, específicamente en la pared de la Bichuera, ¿cómo se mantuvo? Todo se mantuvo bien, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Pudo observar algunos testeos, piscinas? Por aquí, por aquí, por aquí no. ¿Todo bien? ¿El nombre es suyo? A todo, más sencillo. Muchísimas gracias. Gracias. Señor, la Semana Santa, ¿cómo se mantuvo acá en el municipio de Villahermosa? ¿Usted como se mantuvo? Tranquila, tranquila, llora gente, por lo menos. En la pared de la Bichuera, ¿cómo usted tuvo este lugar por acá, lo que usted tuvo transitantes? ¿Dónde viene hasta hoy? Tranquilo, más o menos. Más o menos, medio un taponcito, pero mensaje a la gente en este domingo santo. Bueno, que este es el domingo santo, mire, este es lo último, ya, ya, oye que está el peligro, que va en normal para su casa, tranquilo. ¿El nombre es suyo? Bienvenido, Castillo. Muchísimas gracias. ¿Qué es el domingo santo? Que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Muy bien, ¿el nombre es suyo? Ana María. ¿Cómo vio esta Semana Santa en Villahermosa? Es tranquila, en mi casa y visitando la iglesia. Muy bien. ¿Cómo se mantuvo la Semana Santa específicamente aquí en la parada de Villahermosa? Excelente. ¿El nombre es suyo? Evelyn, no hay pasada. ¿Cómo te entiendes a Evelyn? ¿Cómo te entiendes a Santa? ¿Cómo la vio acá, específicamente en la parada de Villahermosa? ¿Quién estuvieron en Santa? Lentido, tranquilo, todo bien. ¿Todo bien? ¿Mensaje ya que este domingo se cierre? No, que la gente lo pongan suave, tranquilito. ¿El nombre es suyo? Me dicen que Alehuá me ha aumentado aquí en la ruta. Muy bien. El Papaúfa. Señor, de respeto, en el municipio de Villahermosa, ¿cómo se mantuvo la Semana Santa específicamente aquí en la parada de Villahermosa? Ah, el 5. Todo, todo, todo está bajo control, todo lo bien. ¿Observa algunas piscinas que uno usted tiene en este municipio? No, no, gracias a Dios no. ¿Mensaje final en este domingo? Puedo que la gente coja la cosa con calma porque va para su casa de Alpaso. ¿El nombre es suyo? Ángel de la Rosa. Muchísimas gracias, Ángel. Ok. ¿La Semana Santa cómo se mantuvo en este municipio de Villahermosa? Gracias a Dios, muy bien, en cuanto puedo decir de mi familia, pero hubo un hecho lamentable de una niña que de verdad me dolió bastante. ¿Mensaje final a la gente este domingo? Que disfruten, que disfruten y que comparten en familia. ¿El nombre es suyo? Jonathan de Chávez. Muchísimas gracias. Esta Semana Santa, que es la parada de Villahermosa, ¿cómo se mantuvo? Muy bien, muy bien. ¿Mensaje a la juventud en este domingo santo sobre la andadera rápida de motores? No, que anden Alpaso, que anden Alpaso porque realmente andan demasiado... ¿El nombre es suyo? Ariel, Ariel. Muy bien, Ariel. Caballero, rápidamente, la Semana Santa, ¿cómo se mantuvo en Villahermosa? Bueno, la Semana Santa para mí se mantuvo bien, gracias a Dios. No, 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 no. Acá en la parada de la Bichuela, ¿cómo vio el movimiento? No, yo lo vi bien, gracias a Dios. ¿El nombre es suyo? Domingo Castillo. Muy bien, Domingo. ¿Pero me ha colgado aquí? Es el dueño al colgado que estuve ahí, no quiso hablar. Yo aquí. Así como, amigo. Y yo te digo, Mara Santa, usted como chofer de este municipio de Villahermosa, específicamente aquí en la parada de la Bichuela. Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Mirando el entorno, todo bien. ¿El viernes cómo se mantuvo? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Mensaje final a la gente en este Domingo Santo? Bueno, vamos a hacerlo posible de manejar con prudencia. Si toma, no maneje. Buenas medidas. Estabilizando pesada. Muchísimas gracias. La Semana Santa, acá en la parada de la Bichuela, ¿cómo se mantuvo? Bien, bien, bien. ¿Un mensaje a la gente en este Domingo Santo ya en cierre casi? Que lleven la vida en armonía y en tranquilidad. ¿Los teteos cómo lo vio a las piscinas? No, no vi teteos. ¿Todo bien? ¿El nombre es suyo? Isidro. Muchísimas gracias, Isidro. ¿El nombre es suyo? Todo bien, todo bien. Bendiciones para el pueblo. ¿Cómo se mantuvo acá en la parada de la Bichuela? ¿Usted cómo se puede? Bien, bien, todo nítido. Todo excelente. El mensaje final en este Domingo ya casi de cierre. Bendiciones para el pueblo. ¿El nombre es suyo? ¿Cuándo? Muchísimas gracias. Bueno, dinos ahora, ¿cuál es el miedo? ¡Dale! Estamos aquí en el municipio de Villahermosa, con motivo a la Semana Mayor, con nuestro hermano Quevedo, llevando la noticia para todo el municipio de Villahermosa. Villahermosa, recorriendo paso a paso, minuto a minuto, ahí está Quevedo con la noticia. El hombre que siempre está informado, el señor Quevedo. Bien, señores, en este momento nos encontramos en Villahermosa, en una parada muy famosa, que gracias a este hombre es que lleva su nombre. Y él es Abichuela, adelante. Sí, yo soy Abichuela. ¿Por qué se le pone este nombre aquí a esto? Porque yo venía a Abichuela cuando yo era muy. ¿Aquí en Villahermosa? Sí, en Villahermosa. No era Villahermosa, le decían los muros. Los muros. Abichuela, ¿cómo ha podido ver este asunto Semana Santa 2024 en este lugar? Está bien, está bueno, y aquí no ha habido problemas. ¿Todo excelente por aquí? Excelente. ¿Mensaje en este cierre ya, Domingo Santo? Santo. Sí, un mensaje a la gente. No, que tengan paz todo el mundo, todo el mundo y bien. ¿Y si va a tomar qué? El alcohol, que lo beben en su casa. ¿Y que no conduzca? Que no conduzca. Porque si conducen con alcohol, ¿qué puede pasar? Morirse. ¿Se mueren? Se mueren una vez. Y los jóvenes que andan en motores calibrando y rápido, ¿qué les pasa si se calibran? Lo que hay es quitarle la llave y meterlo preso. ¿Meterlo preso? Por 20 años. ¿El nombre suyo de la cédula cuál es? Enriquito Rosario. Alias. Alias. Abichuela. Abichuela, muy bien. Una persona reconocida de acá, del municipio de Villahermosa, específicamente en el Parque Duarte. ¿Cómo se mantuvo la Semana Santa por este lugar? En calma, en calma. Muy buena, muy buena. Buen trabajo, buenas funciones. La gente ha cogido la Semana Santa con reflexión, con armonía. Estamos tranquilos. ¿Y el parque, cómo se ha mantenido? Bien, bien. La policía haciendo su trabajo como se lo merece. Haciendo un buen trabajo. Muy bien. ¿El nombre suyo? Bolívar. Muchísimas gracias, Bolívar. Ok. Bien, la Semana Santa, usted como empresario de este municipio, específicamente en el Parque Juan Pablo Duarte, ¿cómo se mantuvo todo por aquí? Todo muy bien, todo muy bien. Se portaron de maravilla. Pero problemas y todo el mundo tranquilo. ¿Las autoridades hicieron su trabajo en este municipio, concerniente a esta Semana Santa? Sí, la policía se portó muy bien, muy bien. Muy bien, mensaje ya en este cierre de Domingo Santo. Bueno, mantener la calma y la tranquilidad, porque este día pasa y la vida sigue normal. Muy bien, ¿el nombre es suyo? Félix. Muchísimas gracias. Usted como municipio, acá en el Parque Juan Pablo Duarte, disfrutando de este Domingo Santo, ¿cómo ha pasado este día aquí? Oh, pues bien y pico. De bien, de bien. ¿La familia activa? Bien. ¿A qué usted se dedica en este municipio? Yo. Sí. Yo no he trabajado nunca en mi vida. Muy bien, la Semana Santa en el Parque, ¿cómo se ha movido todo por aquí? No, aquí no hay nada, mi hijo está todo pelado. ¿Todos pelados? Sí, esta gente acaba con todo. ¿El nombre es suyo? Tranquilo, quieto. ¿El nombre es suyo? Tranquilo, quieto. Muy bien. Quiero adelante, usted como kawasaki de acá, de este parque. Bebiendo. ¿Activo siempre? Bebiendo, manito. ¿Cómo se ha mantenido acá? A puro coñazo con mis dos brazos, si no trabajo no como. Un gobierno del diablo que tenemos con un azaroso de vida de Mauricio, 30 veces, acabando con los pobres aquí. Humanísima. La Semana Santa acá en el Parque Juan Pablo Duarte del municipio de Villahermosa. Adelante. Ha sido una de las mejores Semanas Santas que se ha podido ver aquí en el municipio de Villahermosa. Todo tranquilo, muchas bichuelas con dulce, mucha alegría. Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. Esperamos que toda la Semana Santa, esta es mejor, pero que las próximas que vengan sean mucho mejores. Que podamos acabar con un poco de estos kawasaki. ¿Usted es de este municipio de Villahermosa específicamente usted? Sí, claro. Yo vine aquí a este municipio desde el 89, estoy metido aquí. ¿El nombre suyo? Andrés Avenino Valencio Catro. Muchísimas gracias, Andrés. Quiero esta Semana Santa en el Parque Juan Pablo Duarte de este municipio de Villahermosa. ¿Cómo se ha mantenido? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿La familia? Muy bien, muy bien. Todo el mundo tranquilo. ¿Cómo valora usted este asunto de Semana Santa 2024? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Se ha visto poco tigeraje, poca bebida. Sí, hay uno, dos, tres kawasaki por ahí. ¿El nombre suyo? Miguel Catro. Muchísimas gracias. Que se vea el letrero Villahermosa y toda la baila. Así es, pues muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un grato placer trabajar en este operativo de medios bendición. Operativo Semana Santa 2024, salvación y vida. Esta unidad compuesta por Adonis Quevedo y este es su servidor, Christopher Reyes, donde vamos a hablar de cómo ha sido todo lo acontecido en este municipio. Bien, agradecer también que en cámara se encuentra nuestro compañero Raúl Mateo. En el día de hoy, haciendo un amplio recorrido por toda la provincia de La Romana. Es operativo del Ministerio de Bendición Incorporado, como siempre, cada año esforzado. Un gran equipo. Nuestro director, Stancy Mendoza, el hermano Kiko, Carlos J. Sánchez, Daisy Santana, Keira de la Cruz. En fin, un gran equipo que cada año nos enfrentamos a enfrentarles, a presentarles todo lo que ha ocurrido en esta Semana Santa, 2024 también, Manuel Peralta, José Luis Rosario, Ambrosio Rodríguez, un gran equipo, ¿verdad? Para presentarles todo lo que había ocurrido. El viernes fuimos a Boca Chica a presentarles todas las incidencias ocurridas por allá. Nada que lamentar. Hasta el momento, según el reporte del COE, que al final de este cierre es que van a presentar la cantidad de muertos que hubo desde el viernes y todas las situaciones que habrían pasado. El sábado ayer estuvo de visita el general de la Policía Nacional, el director o el encargado de turismo, el ministro David Collado, en fin, un amplio operativo realizado por esta unidad, aquí en la Romana. Adelante, Christopher. Aquí en Villahermosa, las autoridades nos informan que todo ha transcurrido de manera pasiva, a diferencia de años anteriores, donde había muchos teteos, este año ha sido controlado gracias a la medida impuesta por el gobierno de la República Dominicana y el largo trabajo del alcalde Fabio Noel de este municipio Villahermosa. Nosotros las damos al 10 de Cumayaza y allí tampoco habían cosas que lamentar. La autopista de Toral suele o aparenta, pues con muchos flujos de vehículos, tratando de evitar el famoso carreteo que será a partir de las 3 de la tarde. Damos gracias a Dios que en este año la temporada Semana Santa ha sido muy diferente porcentualmente a años anteriores. Bien, destacar que el carreteo en este momento que inició a las 3 de la tarde, en este cierre histórico, la Romana no ha presentado ninguna situación, solo un hecho lamentable de una niña de 3 años que tenía 5 días desaparecida y fue encontrada sin vida en el sector Juan Pablo Duarte. Es el único hecho lamentable que se presentó en esta Semana Santa acá. También, señores, fuimos a la famosa parada a Bichuela, donde conversamos con las personas, en fin, una Semana Santa en la Romana excelente. Nosotros nos despedimos de este operativo del Ministerio Bendición Incorporado. Yo soy Adonis Quevedo, yo soy Cristófer Reyes y en cámara Raúl Mateo. Recordamos con ustedes, nos despedimos y nos reencontramos en el operativo Semana Santa 2025. Operativo Semana Santa 2024, y me dios bendición, en este momento vamos a conversar con el próximo ¡Sarubro de la Luya! ¡Sarubro de la Luya! Bien, señores, en este momento el candidato a serrador con la alianza del PRN, los partidos reformistas, en estos momentos se encuentran acá en Villa Paredes, donde va a ser un evento con esos líderes. Fran Martínez, adelante, me dio a bendición, les escuchen en este momento. Sí, he venido porque hablar de Rosario, que es comenzador del torneo de Vitilla. Este es el tercer torneo de Vitilla, o sea, no es campaña, es fuera de campaña. Además, es una forma de que los muchachos estén en el área sin participar en otras votos de eventos, que pueden ser importantes para que puedan compartir, jugar Vitilla, ganar un premio, y en eso estamos apoyando esta actividad que le dice a Blas de Rosario, porque ha sido siempre permanente en este tipo de actividad. Por eso estamos aquí dándole apoyo. Fran Martínez, siempre está presente. Fran, esta Semana Santa, ¿qué realizó usted en diferentes sectores de la Romana? Bueno, he estado visitando lugares, la Pella Escaleta, la parte deportiva, el Club Chola, ahora aquí en Villa Pereira, he estado visitando también la parte que tiene que ver con el Cumayaza, y en cada uno de estos lugares he estado viendo cómo muchas personas se incorporan a la actividad de entretenimiento, y por eso estamos aquí dando este apoyo a este tercer torneo de Vitilla. Don Fran, las medidas del presidente, en plena campaña, tomar medidas drásticas como la hizo, ¿cómo ve usted esta situación? Mira, lo importante en la vida pública es que haya liderazgo, y a veces hay decisiones que no concuerdan con el sentir popular, pero al final cuando buscamos, tienen su resultado favorable. Por eso, pienso que el presidente Luisa Miloner y su equipo ha estado tomando medidas acertadas para lograr el propósito. Por eso siempre tenemos una visión de que la República Dominicana necesita mucho liderazgo. Por eso Fran Martínez es una escuela de liderazgo, y estamos cumpliendo con una tarea adicional de lo que implica el movimiento dinámico del proceso de la Semana Santa. ¿Mensaje? Ya en este cierre, hoy Domingo Santo, hace una hora inició el carreteo, donde las personas empiezan a salir a su provincia, otros regresan. ¿Mensaje a esa persona? Bueno, que cumplan con los requerimientos de la autoridad policial, que es la que tiene el control final para un buen retorno. Mientras tanto, en sectores como este, aquí lo importante es la concordia, la participación, la competencia y la comprensión entre quienes coadyuvan a que esta actividad sea productiva. Y para cerrar, ¿por qué usted debe ser senador ahora, el próximo 19 de mayo? Bueno, es una trayectoria. Yo tengo ya tres décadas trabajando constantemente junto al pueblo, por eso uso un eslogan, Frank Martínez, siempre junto al pueblo, junto con el pueblo, y eso se trata, por eso estamos aquí. A veces cuando se andó de campaña, hace tres años, y estábamos ahí, en actividades deportivas, en actividades, por ejemplo, que tienen que ver con el baloncesto, con el voleibol, con el fútbol. En todo momento hemos estado activos, ayudando y cooperando con gente que va a hacer este tipo de locos, así como Gladys Rosario. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en este operativo Semana Santa 2024, de Medios Bendición, a escuchar las palabras del próximo y seguro senador, Frank Martínez.